Hola amigos, soy Gilberto Lozano y gracias por darme tu espacio y tu tiempo. Hoy es domingo 14 de julio del año 2019 y me da mucho gusto que podamos compartir algunos de los hechos más relevantes que ocurrieron durante la semana. Y me han pedido muchísimos de ustedes que sea más concreto, más conciso, más claro. Y en ese sentido te prometo voy a hacer rápido el traspaso por el cochinómetro. Y eso porque es importante amigos que nosotros estemos siempre conscientes de la bitácora que hasta este momento que hoy te voy a transmitir hasta la cochinada 634. De nuestro empleado, sí, de esa persona a la que tú y yo le pagamos por hacer un trabajo, ha hecho en escasos siete meses. Y hasta este momento permanece inmaculada la lista de las cochinadas, pues ha sido imposible para la gente que todavía tiene confianza en el señor Andrés López el refutarme una sola, una sola de las errores, cochinadas, tonterías que este señor ha tenido durante su gestión como presidente de México. Tu presidente, la verdad yo no lo considero un mandatario a la altura de las exigencias de un servidor ni las del Congreso Nacional Ciudadano. Bueno, pues nos quedamos en la cochinada 604 el pasado domingo y voy a empezar entonces con la 605. Declara en general las empresas mexicanas y también internacionales cuellos de botella que se han generado con motivo del recorte de puestos de servidores públicos que tenían como responsabilidad agilizar, gestionar los permisos para productos nuevos, permisos de exportación y todo se ha detenido con motivo del recorte de miles y miles de empleos de los servidores públicos que sí sirven, no de la parte de arriba muchas veces que está llena de crema y nata y una nata bastante podrida. Bueno, pues en general también esto que hemos estado viviendo de una economía que se frena, tiene ese cuello de botella bastante presentable, impresentable diría yo, en materia de sacar esos permisos. Las 606, estas son de las cosas que no podemos entender los mexicanos. Estoy seguro que tú vas a coincidir conmigo cuando el Instituto Nacional Electoral o cualquier autoridad le aplica una multa a una secretaría que la terminamos pagando nosotros. Es decir, a mí me llama poderosamente la atención y se me hace verdaderamente una estupidez que se presente una multa a tal partido o a tal unidad de servicio público, a tal gobierno y resulta que ese dinero no sale de los bolsillos de los que cometieron el error, no, sale de tu bolsillo y del mío. Bueno, pues la semana pasada tuvimos entre las cochinadas que se aplicó una multa a Pemex, en este caso por la Comisión Reguladora de Energía, porque tenía claramente clientes preferenciales a los que les daba a un subprecio, el precio del gas LP. O sea que se beneficiaban con ese negocio, ese negocio habla de corrupción, corrupción que continúa día con día y eso es, y no se para con un decreto, no porque alguien lo diga en el púlpito de las mañaneras, se detiene la corrupción cuando no se toman medidas. Imagínate la risa que le causa a los funcionarios públicos que le estaban dando este precio preferencial a algunos de los clientes a cambio de un moche y resulta que a quien le ponen la multa es a Pemex, o sea la vamos a pagar tú y yo. Igual cuando un partido tiene que pagar una multa, pues la terminamos pagando tú y yo, o sea no la pagan ellos. Aquí lo que deberíamos de ver es que los metieran a la cárcel, que los inhabilitaran de por vida, pero es el mundo, el mundo de lo absurdo, el mundo de lo tonto. La 607, dice el señor López que el desabasto de medicinas no obedece a la austeridad. Sí, pero tampoco explica por qué se está dando ese desabasto. Pues claro, llevan cinco veces que han declarado suspendida la licitación de medicamentos porque están buscando con quién negocian los moches. Para todos es conocido que esos procesos de adjudicación directa terminan siendo arreglos para que se vea beneficiado el servidor público y la persona que lo aceita. Entonces no puedes entender, si se tiene un medicamento, cuál es el problema para licitarlo, someterlo a concurso, tener cinco, seis o siete propuestas y comprarlo. No, aquí el que paga los platos rotos somos los ciudadanos mexicanos o porque no existe la medicina, porque la tienes que conseguir en otro lado o porque simplemente la gente se muere al no haber medicamentos en los centros de salud. Y la explicación que alguna gente trataba de dar a este desabasto, al igual que cuando la guerra del Huachicol, hasta la fecha llegamos los mexicanos a no saber de uno solo que esté pagando en la cárcel por el huachicoleo y mucho menos nos hemos visto los beneficiados, los mexicanos, en esto que le llamaron la guerra del Huachicol, pues cada día pagamos más cara la gasolina y se incumple la promesa de quitar el impuesto especial a productos y servicios que prometió más de cien veces el señor López eliminar, le servía para su campaña para tirarle al gobierno, al PRIAN. No, él es el PRIAN, esa es la verdad. Él es el impuesto primor y ese prevalece y sigues pagando ocho pesos más en cada litro de gasolina porque no se ha quitado el impuesto. Y tampoco la famosa guerra del Huachicol no fue más que una cajita china, una cortina de humo para meterle el dedo a los mexicanos y darles a tole y no hemos visto un solo beneficio, ni un solo encarcelado. No ha servido para nada, simplemente para que gente ignorante, ilusa y boba crea que hubo una guerra contra el Huachicol. Y lo único que sí pagamos los mexicanos son los 123 mexicanos que murieron en este siniestro del cierre y apertura de ductos en forma por demás negligente y que ya te había mencionado en una cochinada anterior, la investigación fue resguardada por cinco años. En fin, 608. El señor López Obrador no dio la cara. ¿Lo recuerdas a él haciendo sus marchas y sus protestas y tomando reforma, quemando pozos petroleros y siempre diciendo ¿por qué no dan la cara si vamos a platicar? Bueno, pues ahora resulta que con toda la problemática de la Policía Federal, la Policía Federal siempre fue muy clara en decirnos a los mexicanos que el señor López Obrador nunca, nunca dio la cara. Se escondió en el baño. Bueno, igual, lo mismo de siempre, lo mismo que hacía Peña Nieto, lo mismo que hacía Calderón, etcétera, etcétera. 609. Pues que no nos iban a poner aranceles, entra arancel al acero mexicano. Arancel, ¿qué significa, amigo? Que si tú estás tratando de exportar acero, el gobierno de los Estados Unidos le pone un impuesto que vuelve el producto más caro, por lo tanto te vuelves menos competitivo, puede ser que te cierren compras a la hora que el gobierno de Estados Unidos considera que ese acero trae problemáticas en las que no se está compitiendo en forma leal. ¿Qué significa poner un arancel por una competencia desleal? Pues que, por ejemplo, pagues a los trabajadores en forma de explotación, por ejemplo, que no estés descontaminando la producción de... que vaya a todos los contaminantes que arrojas al sistema y pues entonces no compites porque una empresa sí tiene esas regulaciones, sí cuida la contaminación y aquí en México vales sorbetes y contaminas, matas a los mexicanos. Entonces, un gobierno tiene todo el derecho de decir tu acero no paga por todos los costos que paga el nuestro y por lo tanto, aunque tengas más bajo precio, no significa que seas más productivo o competitivo. Bueno, la cosa es la realidad. El gobierno de Estados Unidos puso la semana pasada un arancel al acero y eso va a significar, sin duda, un apertón a los fabricantes del acero y por lo tanto a los trabajadores mexicanos. La 610, esta cochinada sí, la verdad, a mí me hace solidarizarme con los policías. La Policía Federal, con todos los errores, corrupción, no estoy aquí para defender esa institución, pero finalmente, en su mayoría, bueno, pues tú te presentabas con un policía federal, siempre veías una persona pues que de alguna forma imbuía confianza, seriedad, profesionalismo. Yo muchas veces los enfrenté a policías federales y había de todo. Había unos corruptones que hasta un reloj Rolex se robaron. El tipo este que me quiso callar en un boicot a Pemex traía un Rolex de esos que valen 400 mil pesos. Digo, habla totalmente de un policía federal corrupto, pero no por eso me atrevería a juzgar completamente a la institución. Y me parece, me parece que la semana pasada Andrés López se desbordó en insultos hacia la Policía Federal. Los llamó que no estaban a la altura, que son gente pequeñita, que son gente chiquita, que son gente corrupta. Se la pasó toda la semana insultando a la Policía Federal. ¿Cómo insulta periodistas que lo critican? ¿Insulta ciudadanos que él considera fifís? ¿Insulta medios periodísticos? Es un señor que guarda un rencor, una amargura digna de una persona que está totalmente trastornada. Y bueno, la semana pasada, a quien le llovió en su milpita fue a nuestros servidores de la Policía Federal. Los llamó chiquitos, pequeñitos, cositas, cositas pequeñas. Ellos pues estaban buscando que en este traspaso a la Guardia Nacional, donde ahora los van a convertir, o sea, hasta el uniforme, se los van a cambiar de militares, van a pintar las patrullas, los señores ahora les van a preparar para otra cosa. Y bueno, lo que quiero destacar, como esa cochinada, es los insultos que adiestra y siniestra este esquizofrénico, este enfermo mental. Andrés López suelta a todo mundo. No me imagino la vida de Beatriz Gutiérrez Müller. Me imagino que en la noche le llama Fifi, le llama Chiquitilla. No, en fin, o sea, es una persona, es un erizo, un erizo que descarga todo su veneno en todo lo que está a su alrededor. Por eso, en la historia, en la vida del señor Andrés López, no tiene un solo amigo y siempre ha terminado siendo un traidor de la gente que lo acogió. Los chuchos, Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, ese señor termina siempre como un erizo contaminando a su alrededor. Es una persona tóxica en el aspecto humano. La 611, en la semana pasada, nos regresaron 18 mil centroamericanos. Todas las cosas que yo te estoy diciendo, vuelvo a insistirte, están en la página del Congreso Nacional Ciudadano. No te las vas a topar en forma abierta en los medios que a lo mejor normalmente ves. Las televisoras, no les creas nada, apágala, apaga la televisión, esa no te va a decir nunca nada. Pero algunos medios, que son por cierto bastante criticados, pues sí te permiten observar o medios independientes, te permiten ver que todo lo que te estoy diciendo es fundamentalmente fundamentado. Por eso les digo, de casi 630 cochinadas, no me han podido refutar una sola. Una sola. Me podrán insultar, hacer una serie de agravios, calificarme de mil cosas, inventarme historias, donde verdaderamente gente muy pequeñita, muy enana, cae en ese juego, en este caso del grupo socialista, que pues que si me paga fulano, que si trabajé para esta empresa, que si me patrocina esta otra, que si trabajé para la papá de la Marta Zagú. No me han podido encontrar una sola cosa porque simplemente no existe. Ellos lo que usan es el descrédito, la descalificación. Oye, que si estuviste aquí, estuviste allá, a ver, vamos a ver, yo te explico cualquier pregunta que tú me hagas, pero soy uno más, uno más en el Congreso Nacional Ciudadano. Pero bueno, la realidad es esa. Nos devolvieron 18 mil centroamericanos, cubanos, africanos, y ya andan ahorita llenando la frontera y creando sus propias colonias, porque bien lo dice Muñoz Ledo, para efectos prácticos, somos lo que le llaman un recipiente, tercer país, X le llama la ONU, en donde mientras se tramita un proceso de regularización para entrar a otro país, ahí te aviento a las personas. Estamos pagando el precio de este gran error de la invitación a invadir México de parte del señor López, que tan pronto llegó el primero de diciembre del año pasado, empezó a invitar a diestra y siniestra, porque la agenda global de George Soros habla de quitarle las fronteras a los países para poder crear el gobierno mundial o el nuevo orden mundial. Amigos, pues tú te puedes imaginar que la presencia más importante la semana pasada del señor Marcelo Ebrard fue para celebrar, festejar, que le había conseguido trabajo a 327 centroamericanos. Así como lo oyes, amigo. O sea, el señor lo que estaba celebrando era 327 puestos de trabajo para emigrantes, para gente que no es de mexicana, a él no le importa, y ahorita voy a llegar al dato, porque acaba de salir el dato calientito de que en el mes de junio se cayeron 14 mil empleos en el registro del Seguro Social. 14 mil mexicanos menos que tienen trabajo, en solo el mes de junio. Ah, pero el señor Ebrard la semana pasada, ahí está el video, celebraba con bombo y platillo, porque estos señores trabajan para Centroamérica, el que ya se le consiguió trabajo a 327. Olvídate de los 14 mil de junio mexicanos que perdieron el trabajo. No, eso ni lo mencionan. No, aquí es, ahí en el púlpito de la mañanera, lo conseguimos trabajo a 327. La 613, 613, 613 cochinada. Bueno, amigo, la organización, si vamos a llamarlo así, metodológica, que existe dentro de la ONU, que revisa todo lo que se refiere a cuestiones de delitos y drogas, hay un dato que menciona que bastante, bastante documentado. La forma de comparar la peligrosidad o siniestralidad o criminalidad de un país con otro, es ver el número de asesinatos, no en total. Ya sabemos aquí los mexicanos que estamos rompiendo todos los récords en la historia de México, porque de diciembre a mayo tenemos ya mil, veinte mil, veinte mil quinientos asesinatos en el país. Pero para poder hacer una comparación con otros países, se calculan en base al número de habitantes, y entonces se dividen entre cien mil, para poder comparar Honduras con Guatemala, con Rusia, con Estados Unidos, haces el cálculo en base a cien mil. Bueno, el promedio mundial, el promedio mundial, que fue anunciado la semana pasada, porque todo lo que te estoy diciendo, es lo que ocurrió en estos siete días, del ocho del julio al catorce de julio. El dato es sesenta y un punto uno, sesenta y un punto un asesinatos, por cada cien mil habitantes en un año. Bien, el dato de México es veinticuatro punto tres. El cuádruple, cuatro veces más que el promedio del mundo, que ya incluye países en guerra, etcétera. Y bueno, no le quedó otra a la ONU más que decir, que México tiene los indicadores típicos de un país en guerra. Ese veinticuatro punto tres por cada cien mil habitantes, registrado hasta el mes de mayo, la ONU presentó el documento, donde demuestra, y le mencionan a México, tienes el índice equivalente a un país en guerra. México está en guerra. En los indicadores de homicidios dolosos, no te equivocas si tú mencionas con claridad que México está en guerra. Ayúdame a compartir este video, amigo, sobre todo ahora que Facebook me ha dificultado mucho que se pueda reproducir en los muros de la gente que hace contacto conmigo y muchísima gente se queja de que no aparecen los videos míos del domingo en sus muros, a pesar de que son gente que me pone a seguir a Gilberto Lozano o tener un contacto. La mayoría no le aparecen. Son aquellos que pusieron una notificación o están atentos. De otro modo, Facebook tiene censurado en los muros de los seguidores, el que ustedes puedan estar escuchando La Verdad de México. En este mini noticiero o mini cochinómetro que te platico en la semana. Bueno, estamos en guerra, 24.3 por cada 100 mil habitantes, el cuádruple del homicidios promedio mundial por cada 100 mil. 614. Pues tratando de doblar, doblar al enemigo. El enemigo se llamaba Policía Federal, calificada de corrupta, traidora, chiquitos, pequeñitos. No, 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 no. Puso verdaderamente como palo de gallinero a la Policía Federal del señor López. Finalmente no pudo, Durazo y López, responderle a este expresidente, al que lo estaban haciendo culpable, de que la Policía Federal estaba amotinándose, tomando instalaciones. Pero me llamó poderosamente la atención una frase de López la semana pasada. Ahí tú me vas a decir, ya no tengo dudas, está loco. El señor debería estar en un manicomio. Dijo que ¿quién puede tomar con seriedad a alguien que toma las calles? ¿Sí? Porque la gente de los oficiales, comandantes de la Policía Federal, tomaron algunas calles, pues para hacer valer su voz. Asegurar que fueran tratados legalmente, en este traspaso a la Guardia Nacional, además de todas las dudas que tienen ellos, de convertirse en una guardia militar. ¿Quién creen que dijo que quién puede pensar que es serio o que lo puede apoyar a alguien que toma las calles? Lo dijo Andrés López. Así como me lo estás escuchando, amigo. O sea, trato de imaginarte. El señor dijo que ¿quién le puede? ¿Quién puede tomar con seriedad a alguien que toma una calle? O sea, se le olvidó la cantidad de medicamentos, el infarto que sufrió, el hecho de que no le suba el agua al tinaco, hace que diga verdaderas tonterías. El señor tomó reforma. Varias veces tomó calles. Y se le olvidó. Esa laguna mental tan grande que tiene López, hace que tú lo veas verdaderamente como un inepto. Que lo que tenemos que hacer los mexicanos es quitarlo cuanto antes. Y ahorita vamos para allá. Pero de veras es de no creer. Se convirtió en la comidilla, en las redes sociales, en muchas reuniones, de hablar de que el señor López, para insultar a la Policía Federal, dijo ¿quién puede darle seriedad o apoyar a alguien que toma calles? No Plutarco le das calles. No, calles. Él lo hacía. Es increíble. 615. El crecimiento empieza a verse difícil que le llegue al 1%. Ya está perfectamente. Y ven las calificadoras y las empresas internacionales de inversión, las dueñas de los bonos de Pemex, que Pemex está hundiéndose. Salió en Blomberg, el Economist, el Financial Times, el financiero, en todos los principales, prensa escrita internacional y nacional, así como en la propia, medios electrónicos, en general, en general, toda la gente que tiene cierta credibilidad en materia económica y financiera, hablan de que México y el mismo Banco de México, Banxico, dijo que no ve fácil que crezcamos el 1%. Menos de la cuarta parte de lo que prometió la cuarta y la gente de cuarta. Bien, amigos, eso fue sumamente fuerte. Pemex, ya lo sabes, ya lo había mencionado en un video de la semana pasada, pero simplemente te lo reitero. Está confirmado que la producción petrolera ha caído 10% con respecto al año pasado. Vamos para abajo. Esto que el señor en su campaña decía, es que fácil es, hombre, es como meter un popote y sacas petróleo. El señor se ha tragado todas sus mentiras, quedó como un mitómano profesional. Mitómano significa el hombre que se cree sus mentiras, te las dice con seriedad, pero los hechos lo abofetean a diario. Yo no sé cómo puede dormir. Tiene que estar verdaderamente demente. Tiene que tener una cabeza enferma completamente para estar recordando que él en su campaña decía que era re fácil sacar petróleo, que no entendía por qué no sacaban más. Bueno, pues no solamente no está sacando más, ni siquiera igual, 10% menos. La 616, no le dedico tiempo, renuncia el secretario de Hacienda, hacen con él, lo convierten en traidor, le llaman este... No, todo lo que se puedan imaginar. Estilo lo que hacía Hugo Chávez cuando se le iba a alguien de su gabinete, porque no simpatizaba con él. Recuérdense que Jesús, Carlos Urzúa, trabajó en el Distrito Federal con López Obrador. O sea, no es alguien que no conociera. Lo escogió porque lo conoce. Lo que pasa es que ahora el señor está demente. Me refiero a López Obrador. Está enfermo. Y ahora ya lo tachan de neoliberal y que ultraderecha y que el señor estaba traicionando y estaba haciendo un golpe de Estado desde Hacienda. Bueno, Carlos Urzúa todavía no termina de carcajearse, de carcajearse de cómo el gabinete enano de Cuarta se han dedicado a... Ahora apareció también el Monreal, la Tatiana... Bueno, todos le han acomodado un desprestigio que no van a lograr al señor Urzúa, porque el señor Urzúa tiene los hechos y datos de por qué se retiró de un gabinete que está llevando a la perdición a México. Así es que no le dedican mucho tiempo, pero lo que sí le dedico tiempo es a la salida del director general del Ciedo que se maneja la parte de secuestros, el señor Gualberto. Este hombre se retiró también y con esto voy a la cochinada 618. Trece personas que invitó apenas en diciembre el señor López, que tienen cerebro, ya se fueron. Se quedaron la gente descerebrada, se quedó la gente de cabeza hueca, se le han ido trece personas. Donatiu Guillén del Instituto Nacional de Migración, Germán Martínez, Carlos Urzúa, Gualberto, en fin, te podría mencionar los trece páginas Congreso Nacional Ciudadano, la cochinada 618. Vas a ver perfectamente las trece renuncias y ahí vamos llevando la bitácora de toda la gente que está saltando del barco a la hora que también ya se confirmó una recesión económica en México. La 619. Cuando renuncia el señor Urzúa, pues al estilo Televisa, que acuérdense, acuérdense que Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, es miembro del Consejo Asesor Presidencial, al igual que Salinas Pliego de López Obrador. Entonces dijeron, oye, vamos a inventar una historia para que la gente no le ponga tanto atención a lo de Carlos Urzúa. Por un lado, vamos a desprestigiarlo. Vamos a decir que el tipo le paga a Trump y que es el Bolsonaro, el Jair Bolsonaro de Brasil. Vamos a decir todo lo que pueda, que es un traidor. Todo para desprestigiar a Urzúa. Y por acá vamos a meter al bote al abogado Collado. ¿A nosotros qué nos importa? Métalo al bote, no necesita ni salir en la prensa. Y vamos a crear una historia con el señor Collado para que los papanatas, la gente babiante, la gente ilusa, se vaya con el asunto de Collado y dejen de poner atención que saltó del barco la persona que sabe cómo está el cuarto de máquinas. Imagínate, el señor del cuarto de máquinas, del Titanic, el responsable del cuarto de máquinas, agarra una lancha y se va del barco. Entonces la gente que está en el barco, algunos siguen tocando mientras el Titanic se está hundiendo, otros siguen aplaudiendo como focas y la verdad es que el señor que estaba en el cuarto de máquinas se fue. Es un tema muy delicado, amigos. Pues vamos a crear una cajita china, así como la paca, el H1N1R1, el chupacabras, el innombrable, pues ahora vamos a inventar el abogado diablo Collado. Lo mismo, México repite la misma historia y López es de los mismos. Alguien me decía, es que cómo, 70 años del PRIAN. No, 40 años en el PRI, en el PRD, estuvo López Obrador. No se te olvide que toda esta debacle que hemos vivido los mexicanos, 70 años, y que ahorita ya el barco está bien perforado, está haciendo agua por todos lados, 40 años estuvo encima del barco el señor López. Yo de veras, amigos, a veces pienso que contratan gente de muy medio pelo para hacer comelonches, gente que le pagan por estar aquí y dicen, ¿y qué? ¿Qué no ves los 70 años del PRIAN? No, no, no. ¿Y tú qué no ves que 40 años ha estado en el sistema político el señor López? Por el amor de Dios. En fin, la 620, esta fue contundente. Imagínate que uno de los periódicos más prestigiados del mundo, el Financial Times, habla de la esquizofrenia de López, pero no le llaman esquizofrenia, hasta eso. Yo sí le llamo y mucha gente le llamamos. Este señor está loco, está demente, es perverso. El Financial Times lo dice de otra forma. dice el señor Andrés López debería abrirse a ver la realidad de la economía mexicana y no basarse en otros datos de lo que está pasando. Nivel internacional, la nota fue mundial. ¿Y qué hace López? Que pida perdón el Financial Times porque al pueblo de México le debe pedir perdón, así como cuando le salió esta tontería, esta locura de que España tenía que pedir perdón por la conquista española. No, no, no. El señor, de veras, tenemos que ponerle una camisa de fuerza a la velocidad de la luz. Imagínate decirle a la prensa internacional que le pidan perdón al pueblo de México porque no dijeron nada de los anteriores y pues ahorita están diciendo que él está esquizofrénico, que no está viendo la realidad, que el señor siempre mira otros datos o no les entiende y que debería de poner atención en lo que está pasando con la economía. La 621, delicada, amigos. Este es un tema muy delicado. Yo pienso que alguna gente inclusive se va a atrever a tomar defensa en defensa propia. Yo sí creo, amigos, que van a resultar muertos algunos diputados del Congreso de Baja California y probablemente llegue a derramarse sangre fuerte del señor mandatario Bonilla o de alguien a su alrededor. Creo que han, en este momento, pisoteado la Constitución, las leyes y burlándose de los electores de Baja California en el momento en el que a la gente la pusieron a votar por un mandatario estatal con un periodo de dos años por ley porque iba a empatarlo. O sea, toda la gente que fue a votar sabía que estaba votando por un periodo de dos años. La gente de Baja California además de toda la truculencia que hubo en esa elección gana Jaime Bonilla de Morena un gángster bastante conocido por sus enredos en el mundo internacional de lavado de dinero. No lo digo yo, búscalo, Google, pero Google americano, Jaime Bonilla. Bueno, ya que la gente votó y que empujaron a que saliera Jaime Bonilla y quiero pensar que algunos electores de Baja California dijeron, bueno, mira, dos años no creemos que nos haga mucho daño, vamos a probar a ver si este señor hace algo bien. Pues resulta que los diputados de Baja California reciben un moche y aprueban que se vayan de dos a cinco años, pisan la constitución, pisan las leyes, pisan al elector. Yo creo que se iban a morir varios, ¿eh? Yo sí me atrevo a pensar, he escuchado alguna gente que quiere tomar justicia por su propia mano. Yo creo que van a pagar, van a pagar porque esto es un experimento, un laboratorio que si en Baja California no lo paramos en seco y vamos contra los diputados hasta que nos los acabemos y los aniquilemos en forma pacífica, ¿no lo va a hacer al rato el señor López Obrador a nivel nacional? Ah, porque el señor López, claro, claro que habló con Kiko Vega, oye, todo lo que te robaste y ustedes del PAN que eran los que estaban manejando Baja California, se los vamos a perdonar, pero fírmenme que no fue por dos años, que fue por, que va a ser por cinco años. Una burla de un país bananero, de un pueblito, de veras, yo creo que no ocurre ni en un pueblito de Tabasco esto, a lo mejor el Macuspana. Es el tema más delicado, amigos, que ocurrió la semana pasada, va a haber muertos, yo estoy seguro que va a haber muertos, yo creo que ahorita van a tratar de huir del país los diputados que aprobaron esto en el Congreso de Baja California, porque yo creo que ahorita hay gente que no se las va a perdonar y yo, de veras, exhorto, exhorto a que el Congreso de Baja California de inmediato le dé para atrás esa medida porque si no les va a costar la vida a ustedes o a algunas gentes de su familia. La gente de Baja California no está dispuesta y lo sé por gente de Mexicali, de Tejate, de Tijuana, de Ensenada, Rosarito y San Quintín. Cuidado, van a pagar con su vida, no lo digo yo, yo qué quisiera que ustedes como seres humanos tengan una vida y no mueran en forma trágica, pero lo que ustedes acaban de hacer es una traición al pueblo de Baja California que probablemente les cueste la vida de ustedes y de algunos familiares y de la gente que está ahí aprobando y burlándose del pueblo de México en su nariz. Ese es el tema más delicado, amigos, porque es el rompimiento artero crudo, desnudo de romper completamente con la Constitución Mexicana, de un proceso de reelección inventada en una Cámara de Diputados que no dudo que les explote algo pronto. Exhorto a los diputados que le den para atrás de inmediato y que el señor Bonilla cumpla sus dos años y se largue a San Diego que es donde vive porque él ni siquiera vivía en Tijuana ni en Mexicali que se largue en dos años. No permitan amigos, ustedes permiten eso y les van a tomar la medida para todo lo que viene en Baja California. Entiendo que en las próximas semanas van a hacer una marcha, nos solidarizamos con su tarea, pero llévense palos, garrotes y piedras y el asunto aquí es responsabilidad de la gente que recibió dinero de los diputados de la Cámara de Baja California que está su sede en Mexicali y pónganlos en orden como ejemplo nacional de que no vamos a permitir la reelección o el alargamiento de los periodos de gestión de gobierno. Acaben con ellos. Hagan un llamado en forma pacífica a que aniquilen y se derogue esa ley que acaban o esa aprobación o ese decreto de haber permitido que el señor Bonilla que se votó por él para dos años ahorita le extiendan el periodo a cinco. Tema delicado tema nacional alerta nacional va a haber muertos va a haber sangre el nombre de los diputados de esa Cámara va a empezar a aparecer en las redes sociales para saber quiénes votaron quiénes son con nombre y apellido quiénes son los traidores a Baja California busquen su nombre y apellido dónde viven quiénes son y ahorita primero hagamos un plan para decirles dale para atrás y si no atente a las consecuencias pedimos a toda la gente del ejército nacional de la marina de la policía federal que en los nombres de los diputados de Baja California vean a verdaderos traidores a México que debiesen ser fusilados no podemos permitir que este ejemplo se extienda a otros estados del país que hagan con la gente lo que se les pega la gana y que ante un juro cumplir y hacer cumplir puedan salirse con la suya ese congreso con billetes en el bolsillo y sin pagar por el delito constitucional que acaban de cometer en Baja California este es un total prián o primor o priamor donde morena se liga con el pan para que vean que son la misma rata revolcada yo no entiendo porque hay gente que dice es que si le echas a morena eres del prián si le echas al pri eres de morena no son la misma rata revolcada se están burlando del pueblo de México lo acaban de hacer en Baja California esa es la cochinada más delicada que ocurrió bonilla de dos a cinco años acabemos pacíficamente con ellos la Cámara de Diputados de Baja California es una traidora yo no estoy proponiendo una guillotina pero vamos actuando con firmeza gente de Baja California y no permitan que se burlen de sus hijos que se burlen de su familia y para todos los mexicanos pongamos barbas a remojar la siguiente Cámara de Diputados que haga esta acabemos con ellos en forma pacífica verdaderamente metámoslos a la cárcel ciudadana y vamos por ellos porque no podemos seguir permitiendo estos delitos contra la constitución es nuestra carta magna y es la que tiene que ser respaldada y el señor López si no le da para atrás porque una llamada de él resuelve el asunto él confirmamos que es un traidor él tiene toda la culpa eso de que diga que no está informado está más que informado se sentó en un partido de béisbol con el señor Jaime Bonilla platicaron con varias gentes del pan en un restaurante llamado Lucerna se sabe perfectamente todo el tinglado y le apuestan a que la gente es de Pendejistán en Baja California no lo permitan Leo Fernando amigos todos los comandantes vamos como ejército a romper esta gente que pisotea la constitución 622 la ley Chávez simplemente es la cochinada siguieron todo el desprestigio y descrédito denostación hacia Carlos Urzúa Carlos ya dio su versión de cuáles son esas discrepancias de las que hablaba de cómo hay un conflicto de interés del salero o florero romo ahora ya se le conoce aquí en Nuevo León donde vive el señor Romo Alfonso el florero Romo Alfonso el salero Romo que no hace nada simplemente usar información privilegiada para su casa de bolsa no le cree nadie no hace absolutamente nada y parece ser que ha perdido su dignidad a la hora que se deja bofetear desde el tema de la cachetadita para adelante el aeropuerto de Texcoco bueno amigos la ley Chávez es conocida en Venezuela y la ley Fidel Castro cualquier persona era o estás conmigo o estás contra mí si alguien fíjense la forma en que están amedrentando manipulando e influyendo con terror en la siguiente persona que quiera renunciar y bajarse del Titanic el barco del gabinete moreno alguien la va a pensar tres veces antes de renunciar porque vean como le han puesto conscorrones mentiras humillaciones todo lo que te puedas imaginar al señor Urzúa el enjambre de comunistas se le echan encima porque saben que está dando un mensaje muy delicado a la hora que alguien dice oye yo me salvo de este barco pero lo hacen para amedrentar para reprimir a los siguientes que se quieran ir porque no dudo que todavía hay alguna persona con más de dos dedos de frente casi todos tienen un dedo de frente o sea les nace el pelo aquí porque son una eslabón perdido en la evolución humana eso significa dos dedos de frente o sea en este proceso de la evolución humana dicen que conforme ha avanzado el tiempo pues la frente se va haciendo más amplia para el ser humano entonces cuando tú ves a alguien que le nace el pelo casi en la ceja por eso hay esta cosa de hablar de dos dedos de frente yo si creo que todavía puede haber algunos en el gabinete de AMLO que tengan más de dos dedos de frente o sea que no son no son este homo erectus ahorita los asustaron los amedrentaron y los aterrorizaron de lo que le pasa a alguien que dice me voy de aquí no tengo nada que hacer en este gabinete que el barco no sabemos ni a dónde lo llevan bueno por favor la 623 ya te lo había dicho porfirio muñoz leo dice de facto somos un un país que es un traspatio este señor como que en sus momentos así de brillantez dice verdades dice verdades estando sobrio yo creo que él quiere pasar la historia no siendo cómplice de todas las tonterías que están haciendo con méxico ya él dice de facto aunque diga que no somos tercer país seguro marcelo la realidad es que ya lo somos nos están aventando los migrantes y muchos de ellos pueden pasar aquí 5 10 años regularizando su posibilidad de entrada al segundo país destino vienen de un país origen país destino yo vengo de somalia de somalia me vengo quiero entrar a eeuu y mientras entro a eeuu me mandan a méxico eso se llama tercer país seguro bueno pues porfirio muñoz el dedo dijo independientemente de las mentiras que diga Ebrard ya ya no ya estamos ya estamos ahí 624 bueno que les parece si les digo que hay un tipo que es el encargado en el SAT de todo lo que son grandes contribuyentes es decir de los impuestos que pagan las grandes empresas que es donde me imagino se deben de dar moches y sabrá Dios cuánta corrupción puede haber ahí que te parece si ponemos en ese puesto y creo que por eso también Carlos Urzúa saltó del barco le impusieron un amigo compa del hijo de López Obrador que en su vida ha sabido lo que es la Secretaría de Hacienda en su vida ha sabido lo que es el asunto recaudatorio y lo pones de encargado del SAT de grandes contribuyentes ¿te va sonando? ¿te va sonando? ah porque antes la gente que creía en el PG decía no es que hay empresas que no pagan impuestos ¿y qué le falta a López Pira cobrarlos? hay meter a la cárcel al empresario que no paga impuestos mételo a la cárcel tienes todo el SAT del ejército la Secretaría de Hacienda no eso lo digo para amedrentar pongo a mi compa el hijo de mi hijo de Andy lo pongo ahí y le digo oye pues o te cobro tanto o me das tanto una corrupción de lo máximo que tiene que hacer un mono que no sabe nada de Hacienda y de recaudación en ese puesto pues eso se confirmó se exhibió la semana pasada 625 la crónica de un delincuente anunciada Carlos Lomelí pues resulta que López ahí si ya no pudo le dijeron ya no entras a Jalisco se juntaron los empresarios de Jalisco me pareció muy valiente tú no entras a Jalisco si sigues sosteniendo este narcotraficante y este delincuente que se llama Carlos Lomelí de superdelegado de Morena aquí o lo quitas o no entras a Jalisco ya está empezando a ocurrir eso amigos que eso es muy positivo al día ese mismo día corren a Carlos Lomelí renuncia que por tantas cosas que se han dicho de él no hombre si estaba fichado en Estados Unidos y sabemos como de nada hizo unas 11 empresas farmacéuticas que es la que le metía los medicamentos bueno ese cuate vende de todo biberones pañal desechable churros vende de todo y ese fue el que patrocinó a López pero López le tuvo que decir oye ya no me van a dejar entrar a Jalisco si no te vas entonces pues el cordón se rompe por el hilo más el hilo más delgado y te tienes que ir Carlos Lomelí entonces se tuvo que tragar todas sus palabras porque a López ya está empezando a sentir el agua a los aparejos yo le decía amigos fíjense hace unos post que he puesto me llama la atención comentarios de las detractores que tiene el Congreso Nacional Ciudadano de esta gente que ama a López fanáticos de López me llama la atención que digan ya nadie los escucha no se juntan más que 20 gente ustedes no son nadie y la pregunta si de más de dos de dos de frente y que hacen aquí porque le tienen que dedicar tiempo a estar insultando denostando aquí metidos en mi muro en mi muro en mis transmisiones no claro que están preocupados claro que el señor López de Pigmenio y Barra que le maneja las redes sociales están preocupadísimos de que los mexicanos ya se dieron cuenta que a la velocidad de la luz ya no se dejan engañar por bots o robots o gente cuentas falsas de un ejército de monos que se dedican a defender al simio que tenemos en el Palacio Nacional no están pudiendo imagínense el presidente mandatario nacional que le digan o corres a Carlos Lomelí o no entras a Jalisco así te traiga la guardia bolivariana creo que cuando tenga la guardia bolivariana va a ser más difícil hacer esto pero a su compadre amigo patrocinador padrote mayate de Carlos Lomelí lo tuvo que correr porque los Jaliscos fueron muy claros así es que no hay manera de que sepas la verdad le dijeron usted ya no entra a Jalisco señor si no corre al señor Lomelí lo tuvo que correr esa es una buena pero muy mala para López muy mala y es una cochinada de que no lo haya quitado por su propia decisión que le tuvieron que apretar y cada vez va a empezar a sufrir más aprietes de todo el pueblo de México tú y yo lo tenemos que hacer más mexicanos tenemos que tapar y parar a este loco en el Palacio Nacional 626 se cae la economía 3.1% en la parte industrial acuérdate que la cosa va cayendo en pedazos sector primario sector secundario sector de servicios o terciario ya cuando ves una caída de 3% en la economía industrial en lo que produce la industria el punto 7 de caída del tercer trimestre a nivel global de México te habla de que ya viene la caída en materia de consumo y servicios o sea siempre se adelanta es una cadenita en la industria ya se resintió y ahora viene al sistema a la parte de servicios entonces por eso es que lo que dice el Financial Times y bueno muchos no nomás ellos se nos viene una recesión anunciada con dos trimestres 627 estilo Hugo Chávez estilo Nicolás Maduro le cambias el nombre a una cosa así en lugar de policía federal ahora le llamas guardia en fin pues acabaron con el seguro popular que van a crear un instituto de salud y del bienestar pero mientras crean y hacen y organizan ya le dieron en la torre a mucha gente que la forma en que atendía su salud era con el seguro popular yo le llamo la acción del carnicero la 629 lo que decía ya se las adelanté pídanle perdón al pueblo de México le dice al Financial Times la gente los reporteros del Financial Times no han de parar de la risa de ver una persona de ese tamañito chiquitito por eso no va no fue a la reunión de Lima ni a la de Osaka Japón tan pequeñito que se atreve a ladrarle a una a un medio internacional que tiene decenas de años de reconocimiento y dice pídanle perdón en fin 630 630 acaba de ocurrir en mi tierra ayer o antier onceaba onceaba agarrón a golpes en las reuniones de Morena ellos arreglan aguamazos las cosas bueno así como llevamos una bitácora de las 13 renuncias que ha tenido el gabinete de Obrador el día de antier o de ayer de ayer se agarraron a golpes líderes de Morena aquí en Nuevo León acachetadas ah porque ellos son de la LGBT creo cachetadas pero ahí está el video ahí te lo puse todo lo que te estoy diciendo no me pueden refutar ahí está el video se agarran acachetadas estas muchachas del Morena pero son bueno ya no sé que son son LGBT todo eso de ideología de género se agarraron a golpes ayer pero ya este es el antecedente 11 ya hay 10 agarrones si tú quieres la próxima semana voy a abrir una parte en la página del Congreso de todos los cómo arreglan aguamazos y a golpes estos simios las reuniones internas de Morena sillazos guamazos golpes cachetadas gritos insultos no estamos regresando a la edad de piedra amigos por eso es muy cierta esa frase juntos haremos prehistoria estamos volviendo otra vez a la cosa de la fuerza bruta agarrarse a golpes 631 esta fue de ayer no me preocupa la economía amigos te puedes imaginar un mandatario al que tú le das un mandato jura cumplir hacer cumplir que te diga que no le preocupa la economía cuando llevamos dos trimestres de caída se está cayendo el empleo la industria se cayó 3% la producción de PM se cayó 10% no me preocupa la economía es papita yo no me imagino de veras ni a Evo Morales que tiene una preparación académica sencilla austera humilde no me imagino a pues a ningún mandatario la verdad diciendo esas frases no me preocupa la economía es papita yo me da vergüenza amigo yo no sé si a ti te da vergüenza este loco este desvergonzado no sé si te da pena yo de veras le pido ahorita Beatriz Gutiérrez Müller si le tiene algo de cariño a México porque creo que sus raíces no son en el fondo mexicanas a los hijos de López llévenselo a su casa de veras por compasión por humanismo enciérrenlo pídanle que renuncie pídanle que se vaya está haciendo el ridículo por donde va pasando es un chivo en cristalería un demente y si ustedes no lo hacen en forma digna de altura no va a llegar al 15 de septiembre porque nos estamos organizando en todo el país para destituirlo los mexicanos hemos llegado a la conclusión de que cada día que pasa es un día que se va a volver más difícil para los mexicanos heredar un México libre justo y con los principales valores de los mexicanos la familia el derecho a la vida la identidad sexual no de género y respetamos a ese 2% de la ideología de género pero no tienen por qué acabo de regresar de Córdoba saludos a mis amigos de Córdoba me trataron de maravilla nacieron 6 células 3 más en el puerto Cuitláhuac mandatario de Veracruz que siempre ha llevado a su mayate al lado así como Ana Guevara lleva a su novia pintando las rayas amarillas de cruces de peatones de arco iris amigos y creo que también en Puebla alguien empezó a hacer algo de eso pintando oficialmente los cruces de peatones se pintan unas rayas inclinadas color amarillo seguridad inclusive así se llama ese es el código amarillo seguridad tú te puedes imaginar amigo que pinten un arco iris en las calles de Veracruz ahora con Cuitláhuac a dónde vamos amigos y el principio de este cáncer se llama Andrés López la metástasis de toda la gente que lo rodea ha crecido como un cáncer que tiene mil cabezas esta serpiente perversa sucia maligna yo todavía quiero hacer un llamado desde el punto de vista humano a la familia de Andrés López para que lo retire ya del puesto que presenten con claridad de que él tiene un problema de salud y que ahorita lo mejor para él y para el país es que se retire porque de otro modo los mexicanos ya tenemos muy claro que este señor no va a enderezar el rumbo van a seguir saliendo gentes del barco hundido a pesar de que los descalifiquen la gente que tiene un poco de preparación va a saltar del gobierno y lo único es que nos está llevando a un precipicio esa es la verdad y chango viejo no aprende maroma nueva genio y figura hasta la sepultura él sigue siendo un porro uno incendiario un bravucón que ladra pero no muerde y este tipo está polarizando al país y si no tomamos acciones inmediatas al rato van a tener que ser con costos más altos hasta de peleas y guerra civil no lo digo en forma de alarmista pero tenemos que actuar rápido amigos tenemos que actuar rápido la cartilla moral el que se le entreguen a la gente no sirve para nada para nada fíjate lo que te digo para nada es una pérdida de tiempo y de dinero 632 no hay inversiones paradas las inversiones en México solamente están las inversiones de tipo inercial de mantenimiento o cosas que ya estaban contratadas la entrada de las remesas está salvando el valor del dólar pero parece ser que ya está colgado de alfileres y no lo quieren decir porque los capitales que han entrado a México es para aprovecharse la tasa de 8.5% que es el cuádruple de una tasa que te pagan en mercados internacionales el dinero no tiene lealtad va a donde gana más hoy se viene a México aprovechando que tienen que pagar un premio muy alto por el riesgo y se van a salir con un clic esos capitales golondrinos porque no son inversión real no lo son chécate la construcción chécate la industria y empiezas a ver que la gente está resintiendo en el bolsillo y la que la perspectiva de crecimiento se viene completamente abajo no porque lo diga yo sino por las medidas y las acciones del señor López y el señor nos dice en esta cochinada que yo la considero tremenda de veras decir que no le preocupa la economía como uno de los problemas que va a causar asaltos criminalidad por la caída del desempleo hambre que ya te lo acabo de decir las 633 14 mil gentes perdieron el empleo el mes de junio amigos en este tema de la policía federal he hecho una reflexión con muchos miembros del congreso nacional ciudadano si les compraron legalmente su traspaso a la policía a la guardia nacional no acepten amigos policías federales ejércitos soldados del ejército coroneles de la armada almirantes de la armada mexicana de la secretaria de la marina que se están incorporando a la guardia nacional por ningún motivo amigos mexicanos se los pido a nombre de todos los mexicanos que le tenemos amor a la patria que sean patriotas y no vayan a dejarse capacitar por colombianos por venezolanos o por cubanos corran a patadas a cualquier instructor asesor o persona que se acerque a tratar de adoctrinarlos que tenga origen colombiano venezolano nicaragüense salvadoreño o cubano o venezolano los vamos a declarar traidores a la patria a mi me da vergüenza amigos generales señor secretario de la defensa señor secretario de la marina que se han quedado callados cuando su comandante supremo en sus locuras sueña con desaparecer al ejército y a la marina y ustedes esperamos sean patriotas porque ustedes están para servir al pueblo de méxico no a un comandante supremo que está desquiciado que está obsesionado con una agenda socialista comunista que no quieren la mayoría de los mexicanos acepto que pueda haber un 3 4 por ciento de comunistas en méxico que aún crean en la posibilidad de instalar el socialismo que le llaman del siglo 21 la doctrina de marx y de lenin que dicen que ellos no se aplicó correctamente en rusia en cuba y que ahora si la van a echar a volar bien en méxico para que sea como venezuela yo no dudo que pueda haber un 3 por ciento de minoría desorientada pero estoy seguro que el 97 por ciento de los mexicanos amigos soldado coronel teniente general almirante marino policía federal por ningún motivo los mexicanos vamos a considerarte patriota si dejas que te capaciten colombianos venezolanos o cubanos si eres patriota resiste resiste porque te va a necesitar el pueblo de méxico porque hoy tienes un comandante en jefe que en sus quimeras y sueños esquizofrénicos ve un país en el que quiere acabar con la trinchera que significa la armada mexicana y la defensa y la defensa nacional ante la posibilidad de que el señor se desvíe de defender al pueblo de méxico que es su prioridad por la que juraron patrióticamente resistan amigos y háganos saber y háganos saber para solidarizarnos con ustedes si empiezan a introducir extranjeros en la guardia nacional si empiezan a ver presencia de asesores como esto que estoy confirmando que el señor asesor de seguridad en el senado que acaba de contratar martí batres de apellido hostegui es un terrorista vasco vamos a confirmarlo y vamos a atacar con toda uñas y dientes si fue contratado un hombre con antecedentes de terrorismo internacional de los etarras presente en el senado de méxico como asesor de seguridad compatriotas vamos a continuar con el plan patriotas el plan patriotas fue el que llevó la denuncia de juicio ciudadano a lópez obrador el 13 de mayo con 22 actos de traición a la patria enviamos los mails si tú no has enviado amigo que me estás escuchando el correo electrónico a los 28 diputados que forman parte de la comisión de justicia para dar el beneficio de la duda de que gestionen esta denuncia habremos de preparar 100 sedes 100 para el 15 de septiembre dar el grito de independencia de la ciudadanía de méxico más allá del congreso de colectivos como mexicanos como gente que no tiene un color moreno azul rojo como mexicanos y a ti ejército nacional marina no aceptes la intromisión de instructores cubanos venezolanos colombianos o nicaragüenses en las filas de la guardia nacional si el señor no es capaz de cantarte sin acento mexicano el himno nacional háganoslo saber porque no vamos a permitir que nos hagan un golpe de estado de agendas extranjeras que sabemos que tienen el cariño y la pasión de andrés lópez que debería ser presidente de nicaragua y no de méxico presidente del salvador y no de méxico y ustedes como secretaria de la defensa y de la marina quiero pensar que han guardado silencio por prudencia pero al mismo tiempo para establecer una estrategia que no permita que sean agendas extranjeras las que maneja de nuestro país porque oír en boca de su comandante supremo legal seguramente no en el aspecto moral porque no lo tiene que quedaría desaparecer sus instituciones no puede ser que se hayan quedado completamente callados o ya tienen metido gente infiltrada de países extranjeros en la milicia y los mexicanos tendremos que continuar el darle valor a una garantía individual que tenemos de ser estar armados para la defensa propia tenemos que estar armados está permitido por la constitución pide perdón pero no permiso para defender a tu familia el 15 de septiembre vamos a dar el grito de independencia esperamos que para esa fecha ya no esté el señor López pero si no es así tenemos que hablar del grito para destituirlo del grito para independizarnos del señor López y sus acciones que obedecen a intereses extranjeros debemos de dar el grito de independencia de que la educación de nuestros hijos nos pertenece a nosotros y que no vamos a permitir doctrinas de ideología de género de promoción del aborto y estimulación temprana de los genitales a los 6 años de edad como instructores no lo vamos a permitir vamos a declarar la independencia de este adoctrinamiento esotérico de chamanes y de la confusión que se está creando anticatólica en muchos de los casos con una total blanco de las acciones del señor López vamos a declarar la independencia amigos de que no podemos poner en manos el desarrollo integral de nuestros hijos a un proselitismo degenerado y perverso de la comunidad LGBT que respetamos pero la respetamos como una minoría que debe de respetar a la mayoría donde el padre es el dueño y responsable y lo digo en forma general madres y padres de la educación de los hijos no vamos a permitir que continúen su proselitismo pro abortista porque sabemos los mexicanos que no estamos enfermos de ateísmo que cada asesinato que ustedes hacen en el vientre de una madre y no estamos hablando de criminalizar el aborto de lo que estamos hablando es de que no queremos que se legalice porque sabemos que cada sangre en el asesinato de un no nato se convierte en sangre en la tierra mexicana por estar pagando una ley espiritual importante de que no podemos ir contra la naturaleza humana y nuestra naturaleza espiritual de acabar en la concepción con un alma que tiene vida eterna porque la pagamos con sangre con estos indicadores que te he mencionado amigo de que somos un país en guerra que sigue derramando sangre todos los días porque se derrama en quirófanos matando niños que también tienen sus derechos vamos a dar el grito de independencia el 15 de septiembre en la mañana y te pido amigo que más allá de siglas de egos de protagonismos me busques y me digas yo quiero organizar en tulancingo la marcha yo quiero organizar en atizapán la marcha yo quiero organizar la marcha ven con nosotros tenemos que marchar millones de mexicanos este 15 de septiembre si todavía se encuentra en el poder el señor López para pedir con respeto su destitución esperando que para ese momento se haya gestionado el juicio político por traición a la patria sé que amigo si tienes corazón y tienes mente estás entendiendo que estoy hablando con mucha seriedad septiembre 15 grito de independencia en todos los lugares que se pueda de México y de lugares en el extranjero donde hayan mexicanos patriotas el plan patriota es para defender la soberanía de México es para darle vida a que un soldado en cada hijo te dio y desde este momento vamos a hacer alianzas con todos los generales mandos intermedios del ejército y la marina que están insatisfechos de doblar la cerviz doblar la cabeza hincarse ante esta andanada de la agenda del foro de Sao Pablo que los desprestigia los menosprecia los humilla y hasta se habla que debieran hasta de desaparecer ustedes quedan como un bastión importante para los ciudadanos para defender nuestra patria los intereses de estos señores no son intereses de mexicanos son intereses de una agenda global son intereses de un nuevo orden mundial son intereses que obedecen a las masonerías y todo este movimiento que busca romper las fronteras y la identidad de los países acabando con la unidad familiar desde ya amigos tenemos 60 días para organizar nuestro grito un verdadero grito de independencia de estas lacras de estos parásitos de este gobierno que engañó a los mexicanos vendiéndoles una esperanza y hoy nos las ha robado con los hechos Dios te bendiga Dios nos bendiga y Dios bendiga a México ¡Gracias! ¡Gracias!